Buenos días a todos, soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de RADO NESO de nivel 1 y vengo a presentaros la tercera clase virtual de esta segunda evaluación o lo que sería lo mismo la novena clase virtual de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver el tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, los materiales de uso habitual, el tema 5 del bloque temático 3 de matemáticas de la segunda evaluación, que sería el teorema de Tales y de semejanza y el tema 6 que sería la geometría del espacio y por último en la asignatura de ciencias naturales vamos a ver el tema 2 del bloque temático 2 de la segunda evaluación que es el calor y la temperatura. Como viene siendo virtual este tipo de clases virtuales vamos a empezar por la asignatura de tecnología. A ver si acabo de cargar, mientras tanto pues comentaros que me deis a vuestra completa disposición, si tenéis cualquier duda a la hora de estudiar el tema o no entendéis alguno de los conceptos que se explican en él, podéis acudir a mí, podéis escribir en algún correo electrónico o me podéis llamar por teléfono, incluso si me dais en Madrid o en cercanías, podéis concertar una cita presencial para poder explicaros sobre problemas de matemáticas o con la ayuda de una pizarra y de esta forma resolver cualquier duda que tengáis. Bueno, como os iba diciendo, vamos a empezar por la asignatura de tecnología donde vamos a ver los materiales de uso habitual. En la clasificación de este tipo de materiales es en cuatro grupos, en tres grupos. En primer lugar tenemos las materias primas, que son aquellos materiales que se obtienen directamente de la naturaleza. Por otro lado tenemos los materiales que de forma general son los que se definen o los que se obtienen a partir de las materias primas a los cuales se les ha aplicado un proceso industrial, es decir, que se les ha maleado o se les ha sometido a un proceso industrial. Y por último tendríamos los productos que son aquellos que se crean a partir de los materiales. También se pueden clasificar los materiales en función de su origen. De esta forma podemos tener materiales de origen natural animal, de origen vegetal o de origen mineral. Y también podemos clasificar los materiales según su grado de transformación. De esta forma podemos obtener materiales naturales, que son aquellos que necesitan ser transformados para poder utilizarse y se encuentren en la naturaleza tal cual, es decir, sin modificar. Y podemos también definir materiales sintéticos, que son aquellos que han sido creados por el hombre y que son el resultado de reacciones químicas planeadas. De esta forma se pueden transformar los materiales naturales en algo completamente nuevo. Respecto a las propiedades de los materiales hay tres grandes grupos. En primer lugar tenemos las propiedades físico-químicas, que son aquellas que informan sobre el comportamiento del material, es decir, nos dan información acerca de su densidad, acerca de su conductividad eléctrica, es decir, si son conductores o aislantes, acerca de su conductividad acústica, si son aislantes sonoros, propiedades térmicas, ópticas, acerca de su porosidad, si son permeables, y acerca de su oxidación y corrosión. También podemos obtener otro gran grupo, que son aquellas propiedades mecánicas, que son las que informan acerca de cómo se comporta el material entre distintas cargas, es decir, información acerca de su dureza, su tenacidad o fragilidad, su maleabilidad, ductilidad, elasticidad o plasticidad, y su resistencia. Y por último tendremos también las propiedades sensoriales, que son aquellas que afectan a los sentidos e inducen en sensaciones, como podrían ser la textura del material, el tamaño y la forma, su color, la proporción y su simetría. También, respecto a la elección de los materiales, este depende de muchos factores, fundamentalmente de las propiedades del material, las posibilidades de fabricación, la disponibilidad cercana al material, el coste del mismo y el impacto medioambiental. Con esto habríamos por finalizado este tema de la asignatura de tecnología y vamos a pasar con el tema 5, la asignatura de matemáticas de la segunda evaluación. Vamos a ver el teorema de semejanza y el teorema de tales. Este teorema dice que dos figuras serán semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales. De esta forma, el cociente entre los lados homólogos de los polígonos semejantes será constante y se denomina razón de semejanza y se representa con una r minúscula. Por lo tanto, el teorema de tales dice que si sobre dos rectas secantes trazamos dos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados serán reporcionales. En este tema 5 también vimos las escalas. La escala de un mapa o un plano es la razón de semejanza entre una medida de la representación y su correspondiente en la realidad. Es decir, un centímetro o un milímetro o un metro que estamos midiendo en un dibujo se corresponde con uno, diez, cien, mil, diez mil metros, centímetros o milímetros en la realidad. De esta forma de escala, por lo tanto, puede ser o natural cuando el objeto representado obtiene la misma dimensión que el objeto real de ampliación cuando el objeto representado es más grande que el objeto de la realidad y de reducción. Cuando el objeto representado en el dibujo es de un tamaño menor que el que se presenta en la realidad. Y también se pueden expresar estas escalas de forma numérica. Cuando se lleva a cabo de esta forma pues se representa como uno, dos puntos, uno, diez, dos puntos, uno, uno, dos puntos, diez, mil. ¿Qué significan estos números? Bien, el número de la izquierda se corresponde con la medida del dibujo. Por lo tanto, cuando tenemos uno, dos puntos, uno, lo que estamos representando es que un metro, centímetro, milímetro, las unidades que estamos usando equivale a un no metro, milímetro, centímetro, las unidades que estamos usando van a ser cada igual que la anterior. Si estamos usando centímetros serán un centímetro equivale a un centímetro. Si son metros, un metro equivale a un metro. ¿Vale? El equivaler a serían los dos puntos. De esta forma tendríamos que un centímetro en el dibujo equivale a un centímetro del objeto de la realidad. Por lo tanto, en este caso es la escala natural y ya que creo las mismas dimensiones en el dibujo y en el objeto de la realidad. En el caso del diez, dos puntos, uno, estaríamos diciendo que diez centímetros en el dibujo equivalen a un centímetro en la realidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de una escala de ampliación ya que el objeto en el dibujo tiene un tamaño mayor que en la realidad. Y el uno, dos puntos, mil, pues estaríamos hablando de que un centímetro en el dibujo equivale a mil centímetros en la realidad. De lo que estaríamos hablando por este y en este caso sería una escala de reducción ya que en el dibujo tenemos un tamaño menor que en el objeto real. Pasamos a la segunda parte o al tema seis de la asignatura de matemáticas que sería la geometría del espacio que es aquella que trata las propiedades de las figuras cuyas partes no están todas en el mismo plano. Los cuerpos geométricos son las figuras que se han de representar en el espacio de forma tridimensional y se pueden clasificar en poliedros que son los cuerpos planos y los cuerpos redondos. Las rectas en el espacio pueden ser en primer lugar secantes que son aquellas que tienen un punto en común es decir, aquellas que se cortan paralelas que son aquellas que no tienen ningún punto en común y que por mucho que las prolonguemos nunca se cortarán en el espacio y aquellas rectas que no están en el mismo plano se pueden cruzar o también lo que se dice alabiales sin que se corten cruzarse pero sin cortarse. Los planos en el espacio pueden ser coincidentes dos planos coincidentes son aquellos que tienen tres puntos no alineados en común o secantes que son aquellos dos planos que se cortan y tienen una recta en común es decir, tienen todos los puntos de una recta en común en estos dos planos y el ángulo que forman entre ellos al cortarse se llama ángulo 10 en el caso de que estos dos planos que se cortan sean perpendiculares el ángulo que formarán será de 90 grados y en tercer lugar vamos a tener planos paralelos que son aquellos planos que no tienen ningún punto en común por mucho que los progenemos y la clasificación de una posición respecto a un plano puede ser que la recta esté contenida en el plano que es aquella recta que tiene dos puntos en común con el plano se puede cortar es decir, que la recta y el plano tienen un único punto en común o pueden ser paralelos cuando una recta y un plano no tiene ningún punto en común y pasamos por último a la sanatura de excepción naturales a ver el tema el tema 2 de esta segunda evaluación y aquí empezamos a ver los átomos y las moléculas estos forman la materia que no está en reposo aunque el cuerpo que forma esté quieto esto lo que nos quiere decir es que tanto los átomos como las moléculas están en constante movimiento si bien en un objeto frío las moléculas se mueven más despacio que en uno caliente existen muchos ejemplos de diferentes tipos de energía que se pueden convertir en energía térmica por ejemplo tenemos la energía mecánica la energía eléctrica la energía química la luz del sol que es la energía solar y la energía térmica la temperatura de un cuerpo será la unidad sería una media de la energía cinética que tienen las partículas que lo forman y el calor y la temperatura están relacionadas entre sí pero no son lo mismo todos estos conceptos son aquellos que tenéis que tener en cuenta en este tema y ahora vamos a pasar a ver lo que sería la medición de la temperatura y el calor la temperatura se puede medir con un termómetro y son áreas que se fabrican aprovechando el fenómeno de la hidratación y tenemos diferentes escalas termométricas en primer lugar tenemos la escala celsius o centígrada donde la fusión del hielo ocurre a 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua son los 100 grados centígrados tenemos por otro lado la escala kelvin que es la unidad del sistema internacional de temperatura donde la fusión del hielo se lleva a cabo a 273 grados kelvin y el punto de ebullición son los 373 grados kelvin y en tercer lugar tenemos la escala parence que es aquella que se emplea frecuentemente en Estados Unidos donde la fusión del hielo tiene lugar 32 grados farenheit y el punto de ebullición son los 212 grados farenheit el calor al tratarse de una energía se mide en julios aunque es muy frecuente que se use el término caloría tened en cuenta que pues se puede llevar a cabo la transformación de una unidad a la otra utilizando la igualdad de una caloría que una caloría equivale a 4,18 julios y también tenemos que saber la fórmula del calor que es igual a c por m por tdf menos ti donde c es una constante que se llama calor específico y es una constante para cada material ¿vale? el calor específico se define como la facilidad o dificultad de las sustancias para absorber o desponer calor y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grano kelvin la temperatura de un kilo de masa de dicha sustancia por ello es una constante específica para cada uno de los materiales m en esta fórmula es la masa pues pesada en kilos y t representa las temperaturas finales e iniciales del proceso llevado a cabo una vez que despejemos todo eso pues obtendríamos el calor desprendido o el calor necesario en función de su signo si es positivo o negativo respecto a los efectos del calor pues en primer lugar tenemos los cambios de estado el estado de arreglación de la materia es lo que se presenta como su estado físico y la materia se presenta en tres estados o formas de arreglación el estado sólido el estado líquido y el estado gaseoso la temperatura durante los cambios de estado se mantiene constante ya que para cambiar de estado se requiere una energía denominada calor latente o cambio de estado o de cambio de estado en el segundo lugar otro aspecto del calor es la dilatación que se define como el aumento de volumen que existe en un cuerpo al comunicarle calor y aumentar su temperatura en el caso de los materiales sólidos esta dilatación puede ser lineal como el aumento del efecto de una varilla superficial cuando aumenta la superficie de una lámina con el calor o cúbica que representa el aumento del volumen de un cuerpo en los materiales en líquidos siempre es una dilatación de volumen en el caso de los gases varían a la vez el volumen y la presión la presión constante se puede aplicar la ley de Gay-Lussac donde dice que el volumen final menos el volumen inicial es igual a alfa que es una constante por el volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial y en el caso de que sea una presión constante se puede aplicar la fórmula de presión final menos presión inicial que es igual a beta que es una constante por la presión inicial por temperatura final menos temperatura inicial respecto a la transmisión de este calor existen diferentes formas para prepararlo en primer lugar podríamos definir una conducción térmica donde es la forma más eficiente de comunicación de calor y se lleva a cabo fundamentalmente entre materiales sólidos tenemos también la conducción térmica que es la forma más eficiente de transmisión de calor entre los fluidos los líquidos y los gases generarlo con el movimiento de un fluido que genera corrientes de convicción en este tipo de corrientes de convicción el fluido caliente tiende a subir mientras que el fluido frío tiende a bajar y otra de las formas de propagación del calor sería la radiación térmica que es la forma más eficiente en los gases o en el vacío en este caso los cuerpos no tienen que estar en contacto con esto daríamos finalizada esta novena clase virtual de este curso arreglamento 2014-2015 o esta tercera clase virtual de la segunda evaluación espero que os sea de ayuda para poder determinar cuáles son los conceptos más importantes a estudiar de estos temas y recordad que cualquier duda que os haya surgido o bien durante vuestro estudio o bien durante la consulta de esta clase virtual pues podéis ponernos en congo conmigo y os intentaré ayudar en todo lo que me sea posible pues con esto damos por finalizar esta clase virtual y os cito para la semana que viene para seguir con recursos un saludo y hasta luego y os cito para la semana que viene y os cito para la semana que viene